Toma la leche No Toma la leche No Toma la leche No Toma la leche No Por favor, por favor, por favor Si no tomas la leche, es una valición cara sobre ti Toma la leche No ¿Qué vas a ver con tu mamá? No, no ¿Qué vas a ver con tu mamá?